Probablemente tienes muchas dudas sobre la película de la que todo el mundo habla, dónde está ubicada cronológicamente, por qué hablan tanto de diferentes Spider-Mans, esos villanos quiénes son y qué rayos es un multiverso. Pues en este video te vamos a contar tres cosas que necesitas conocer antes de ver Spider-Man No Way Home, sin ningún tipo de spoiler. Y ahora sí, por fin llegó el día, estamos a la vuelta de la esquina para que se estrene por fin Spider-Man No Way Home y en este video no te vamos a contar ningún tipo de spoiler, al contrario, vas a encontrar todo aquello que necesitas saber antes de ver Spider-Man No Way Home para que tengas muy en claro qué es lo que está pasando. Si conoces a alguien que le falta contexto para entender esta película y te va a acompañar al cine, dale este video porque lo va a necesitar. Y además, si tú también eres un fan de Hueso Colorado, podrás refrescar tu memoria con este video. Y es que tenemos tres cosas que necesitas saber antes de ver Spider-Man No Way Home. Y además también te recomiendo que veas el resumen que acabamos de subir a Familia Geek hablando sobre la trilogía de Tom Holland, porque esto también te va a ayudar mucho a entender qué es lo que pasa en No Way Home. Y por cierto, antes de comenzar, quiero que veas esta increíble playera que seguramente no pudiste evitar ver, que tiene de este lado la cara de Tobey Maguire y de los demás Spider-Man, solamente como un homenaje a este tipo de películas. Y de este lado tenemos a los villanos, puedes ver aquí al hombre de arena y también a los demás siniestros. Mientras que en el pecho tenemos forma de araña de Spider-Man de Andrew Garfield. Y me han preguntado mucho que de dónde son estas sudaderas, pues son de Toon Line. Ahí pueden encontrar un montón de diseños que la verdad necesitan tener en su casa. Abajo en la descripción de este video está apareciendo un enlace para que vayas y te hagas con la tuya. Y ahora sí, no olvides dejar tu Spider-Like y también tu telaraña para formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¿Dónde empieza? No Way Home comienza justamente donde terminó la anterior, cuando Spider-Man está en el centro de Nueva York descubriendo que en las noticias James Jonah Jameson ha revelado su verdadera identidad y ha acusado del asesinato de misterio. De ahí parte toda la historia y sus consecuencias, de la desaparición de Peter por demostrar su inocencia y también salvar a sus seres queridos del odio mediático. Como en toda historia de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, volvemos a ver un lapso de tiempo muy pequeño desde la última vez que lo vimos. Todo comenzó en Civil War donde nos explican que desde los 14 años ha sido Spider-Man, viaja a Berlín con Iron Man y pelea con los Vengadores. Tres meses después inicia su propia película, Homecoming, donde intenta agradar a Stark y nota cómo no recibe ningún mensaje para unirse a los Vengadores, madurando y encontrándose a sí mismo como un héroe sin necesidad de Stark o sus trajes, aunque todavía lo siga usando. Dos años pasan hasta que lo volvemos a ver en Infinity War, ahora un poco más crecido y con un nuevo y lujoso traje, que termina siendo protagonista de una de las escenas más icónicas del universo de Marvel, justamente cuando desaparece tras el chasquito de Thanos. Se dice de hecho que esa escena fue improvisada y realmente Tom Holland se empezó a despedir y a desintegrar enfrente de todos. Quedó tan bien que decidieron dejar la escena. Cinco años pasan, pero para Peter solamente ha pasado un día, regresando en Endgame con 17 años. Y después de ocho meses de esta gran batalla, tenemos la llegada de Far From Home y cómo Peter lidia con la muerte de Stark. Las cosas se complican, pelea con misterio y al final revelan su identidad secreta, justamente como comienza No Way Home. Cronológicamente, al mismo tiempo que Hawkeye, pues en algún spot logramos ver el cartel del musical de Steve Rogers y después de los eventos de Eternals y Shang-Chi. ¿Quiénes son los villanos? Obviamente, si estás familiarizado con la saga, te parece obvio quiénes son los villanos de la película, pero no es tan sencillo como parece para todo el mundo. Puesto que si han estado siguiendo la trilogía de Tom Holland, no cobra sentido ver a Octopus, Lagarto, el Duende Verde, ni tampoco Electro. Ni a Sandman, siempre se me olvida Sandman. Ninguno de ellos ha aparecido antes en el universo cinematográfico de Marvel. Todos son villanos que se utilizaron en las películas anteriores de Spider-Man. Verán, hace años tuvimos al actor Tobey Maguire haciendo de Peter Parker, alias Spider-Man, en el cine, con tres películas muy taquilleras y amadas por los fanáticos. Bueno, la tercera no tanto, pues estas películas tienen su propio universo, el cual nada tiene que ver con Iron Man ni con los Vengadores y, por ende, tampoco con Holland y su Spider-Man. Son historias muy diferentes que no estarían conectadas de no ser porque Sony y Marvel llegaron a un jugoso acuerdo. Entonces, el Duende Verde de la primera película del 2002, quien murió por su propio planeador en medio de la pelea contra Tobey Maguire, ha regresado incorporándose a este universo de películas de Marvel. El Doctor Octopus también fue el villano de la segunda película y regresa precisamente antes de morir ahogado en el río Hudson. Mientras que Sandman también es el mismo villano de Spider-Man 3, solamente no volvió Venom. Por otra parte, Electro y Lagarto pertenecen a la siguiente saga de películas de Spider-Man, la cual tampoco está conectada con el MCU ni con las películas de Tobey Maguire, al menos hasta el día de hoy. Hablamos de The Amazing Spider-Man, la cual fue protagonizada por Andrew Garfield y tuvo a Lagarto como villano principal en la primera película del año 2012. Mientras que Electro fue uno de los villanos de la segunda película del 2014, pero regresó con un cambio drástico de look, dejando de ser azul y ahora apegándose más a los cómics. De alguna forma, todos ellos se han apegado mucho más a su apariencia de los cómics originales, y no resulta extraño que mucha gente esté haciendo teorías sobre la aparición de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pues tenemos a sus villanos siendo introducidos todos juntos en esta película. ¿Existe el multiverso? Precisamente este es el tema más importante de esta cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel, puesto que hemos podido comprobar que sí existe el multiverso. ¿Qué es un multiverso? Pues sencillamente, el paralelismo de realidades que permiten la existencia de múltiples versiones de todo lo que conocemos, no líneas del tiempo, sino realidades paralelas. El multiverso burbuja nos explica que una realidad se coloca por encima de la otra y es muy parecida a la suya pero con ligeros cambios, así hasta crear universos completamente diferentes al universo original conforme más alejado está, o al que conocemos. Podemos imaginar que el universo cinematográfico de Marvel es el original, y el de las películas de Tobey Maguire con un mundo sin vengadores es el que le sigue, mientras que el de Andrew Garfield está por encima de estos cambiando ciertos detalles de la realidad, la apariencia de Peter Parker, por ejemplo. Y en la cuarta fase hemos visto proyectos que confirman la existencia de estas realidades múltiples, como Loki o What If, confirmando que efectivamente existe un multiverso. No podemos negar que logramos ver muchas versiones diferentes de Loki en el planeta donde se alojaba todo lo que había sido eliminado por la TVA. Olvídense ya de lo que pasó con Mysterio en Far From Home o Ralph Bonner en Wandavision. Ambos casos fueron manipulaciones malintencionadas para emocionar a los fanáticos, que algún fin deben tener que resolver, pero el multiverso existe y lo hemos visto en dos diferentes series. Así que sí, de ahí provienen los villanos que vamos a ver en No Way Home. Y quién sabe, tal vez también Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y eso fue todo por el día de hoy familia, espero que este video te haya gustado y también que te haya servido mucho. Además, espero que se lo hayas pasado a algún amigo o a un familiar para que conozca todo lo que necesitas saber antes de ver Spider-Man No Way Home el día de mañana. Sin más que agregar familia, los quiero muchísimo y fue muy divertido y emocionante pasar todo este tiempo con ustedes, especulando, conociendo teorías y soñando con esta película. Nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!